La Casa de Dios De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la Casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la Casa de Dios Alegraremos su corazón Elegraremos ofrendas de obediencia y amor En la Casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la Casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la Casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la Casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la Casa de Dios Estando aquí en la Casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Alegraremos su corazón La Casa de Dios El maestro